facebook es una excelente red social para los agentes inmobiliarios sin embargo la mayoría utiliza facebook de forma equivocada en este breve vídeo voy a exponer los tres errores más comunes que impide a los agentes inmobiliarios captar clientes y evitar perder su dinero y su tiempo en facebook sé que son los errores clásicos porque muchos de mis alumnos los han cometido en el pasado y continuamente me llegan consultas sobre facebook que tienen de trasfondo el haber cometido estos errores el primer error es la utilización de su página personal de facebook para hacer negocio tienes que separar tu vida social online de tu vida profesional para crear credibilidad empresarial necesitas una página de empresa para tu negocio donde seas percibido y recordado como un agente inmobiliario profesional en tu zona de actuación publicar fotos de tus amigos publicar tus aficiones tus intereses o tus ideas junto con tu oferta de inmuebles o tu conocimiento del sector inmobiliario en tu zona no te va a atraer clientes es más va a dificultar que te deja conocer como un buen profesional en el sector el segundo error es la obsesión con los likes con los me gusta obsesionarse con conseguir me gusta lo antes posible los me gusta no tienen un efecto directo en tu captación ya que una persona a la cual le gusta tu página y te ha dado un me gusta hoy pues si está interesada en comprar vender o alquilar un inmueble habrá conseguido su propósito dentro de los próximos dos meses por lo que a partir de la fecha en que consigue su propósito pues no va a seguir interesado o interesada en tu servicio inmobiliario y su me gusta pues ya no sirve de nada un potencial cliente interesado en comprar alquilar o vender deja de serlo muy pronto pocos muy pocos van a seguirte y tenerte en cuenta durante más de dos meses y el tercer error es creer que se puede captar clientes sin utilizar la publicidad en facebook en facebook solo puedes captar clientes potenciales cualificados con publicidad no tienes otra opción como agente inmobiliario vendiendo un producto de alto precio para captar clientes cualificados a vez de facebook tienes que invertir en publicidad y además saber qué tipo de anuncios y estrategia es la mejor para ti dependiendo de tu producto inmobiliario y de tu zona por supuesto en el curso de estrategias de captación inmobiliaria online descubrirás cuál es la mejor forma de captar clientes en facebook como redactar tus anuncios en facebook o cómo debes crear tu página de empresa entre otros temas de interés visita el enlace que encontrarás debajo de este vídeo y comprueba ahora mismo el contenido de este curso es un curso muy completo uno de los mejores cursos online inmobiliarios en el mercado asimismo te agradecería que dejaras un comentario de este vídeo y que te suscribiera a mi canal y si deseas hacerme alguna pregunta pues será un placer contestarla dándote mi opinión